Diferentes caballerizas y grupos provenientes de Charalá, El Socorro, Pinchote, San Gil, Piedecuesta, Bucaramanga, entre otros municipios, se reunieron en la hacienda Santa Bárbara en el sector rural de Pinchote, para participar de una cabalgata, la cual contó con el apoyo de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y toda la logística para los participantes. Estamos tratando de hacer algunas modificaciones, algunas cosas diferentes acá. La cabalgata del día de hoy, por ejemplo, se hace en honor a los dos años que cumple la isla, en San Gil. Sí, señor. Sí, entonces esa es una de las cosas por las que estamos acá, convocamos a mucha gente de Bucaramanga, grandes amigos que están aquí con nosotros, de pronto hubo un poquito de falta de comunicación y no pudimos congregar a más gente, pero queríamos traer unos 300, 400 caballos. Pero nos sentimos satisfechos por ser el primer evento y con esta cantidad de caballos que tenemos, estamos satisfechos. ¿A menos cuántos hay? Yo creo que estamos por ahí alrededor de unos 120 caballos. En San Gil viene aumentando el gusto y la pasión por los caballos, creándose un grupo significante que organiza cablegatas en sectores rurales y diferentes senderos. En un animal de estos, lo que más vale es eso, la mansedumbre de un animal, ¿cierto? Sí. El brío luego sigue, pero realmente la mansedumbre de que un caballo pueda detenerse así como está, que yo puedo llegar aquí, montarme en él y él no me haga ningún extraño. Porque yo no necesito un caballo que para montarme me lo tienen que tener entre tres para llevar, para poderme montar. No, bonito es que yo pueda descender del caballo, tomarme algo, hacer alguna cosa que tenga que hacer y volverme a montar sin que nadie me lo controle. Tanto niños como jóvenes, mujeres y adultos participaron en la cabalgata que recorrió el sector rural de Pinchote, llegando al parque principal de este municipio y finalizó en la zona de la isla de San Gil. Una yegua está preñada de Cosaco 16 y se llama Cayetana, porque ellos me transportan y me dan, no sé, es como cualquier mascota, como un perrito, mira, estamos viendo que se van a sentir, les gustan. ¿Qué es lo más bonito de ellos? Que son muy mansitos. Yo no era amigo de los caballos, pero he encontrado acá una camaradería, amistad, esto es un tema de amigos. Bueno, las cabalgatas se están encontrando con los mismos, encontrando que hay un tema muy, muy, muy chévere. Además que se ha depurado en Colombia, esto tenía antes un contexto muy distinto. Sí, sí, eso ya lo hemos dicho. Hoy vemos que son empresarios, que son empresarios que les gustan los caballos, que son amigos, que respetan a los animales y que lo hacen como esa relación y ese binomio, la bestia del hombre, con el mayor respeto y con el mayor aprecio por los animales. Y compartir acá se vuelve un tema de tener un escenario distinto para poder compartir con los amigos. Este grupo de caballistas seguirá creciendo en el municipio, con eventos como estos que cuentan con toda la seguridad e integran a los amantes de los equinos. Agradecimiento a la cámara de Nelson Ayala del Top 10 de Tele San Gil.